Comprar en las grandes tiendas es genial, hasta que llegas a casa y no sabes cómo meter tus compras. Mover los muebles es parte de la vida, pero contratar cargadores de mudanza es muy costoso. Y a quien no le gusta pedir cosas en línea, pero meter esos paquetes en casa parece imposible. Olvídese de todas esas tareas con la Multiladder 4 en 1, un ayudante multifuncional de alta calidad que hace todo. Tenemos tareas imposibles en casa todos los días, pero nunca habíamos visto un ayudante tan increíble, que se transforma fácilmente en segundos y sin herramientas. En plataforma rodante, carrito, carretilla de mano y escalera. Mueva cosas pesadas con la plataforma rodante, soporta hasta 400 libras de prácticamente lo que sea, una cómoda, cajas, un sofá, cualquier cosa. Conviértalo en carrito y utilícelo para mover sus cajas más grandes. Termine ese gran proyecto de jardín y mueva sus bolsas pesadas de tierra sin problemas. Levante aquí para pasar de carrito a carretilla de mano. Es perfecta para escaleras o espacios reducidos. Mover objetos pesados puede ser peligroso, pero la carretilla de mano los mueve con seguridad y facilidad. La Multiladder 4 en 1 descansa en un ángulo de 45 grados para que todo permanezca en su lugar. ¡Mira esto! Ábrelo aquí para usarlo como escalera. Tiene un asa en la parte superior. Es estable, es muy resistente y segura. La Multiladder 4 en 1 tiene ruedas para moverse muy fácilmente y se pliega rápidamente para un fácil almacenamiento. Guárdala debajo de tu cama o en un armario. Necesitaría 4 artículos separados para hacer todo lo que hace este producto, pero la Multiladder 4 en 1 lo hace todo. Va de esto, a esto, a esto, a esto y de regreso. Ahora puede tenerlos todos en un solo artículo fácil de usar. La Multiladder 4 en 1 no solo es un producto increíble, sino también tiene el mejor precio.